Aquel 2 de diciembre al arribar a los cayuelos en la actual provincia de Granma, Ernesto Guevara de la Serna pisaba por vez primera tierra cubana. Desde el primer combate en Alegría de Pío hasta el último en el Caney de las Mercedes que desarrolla en los actuales territorios de la provincia de Granma, el Che estuvo exactamente con nosotros 21 meses y 5 días. En ese tiempo fue ascendido a comandante y jefe de la segunda columna del Ejército Rebelde, será designado jefe de la Escuela de Recluta de Mina del Frío, con la misión también de trasladar Radio Rebelde hacia la Comandancia General de La Plata, redactar la Ley de Reforma Agraria y cooperar a la instalación de varios aeropuertos aéreos en la Sierra Maestra, también el Che, a partir de mayo de 1958 funda la columna número 8 Ciro Redondo. Este territorio es sede del crecimiento del hombre, la creación del guerrillero, la consolidación del comandante. Decir Che era decir compromiso con la patria, decir rectitud en los principios revolucionarios, era la garantía de construir una obra del pueblo. Decía Fidel que cada vez que se necesitaba un hombre serio, responsable, con interés, con conocimiento, para cualquiera de las funciones más importantes del Estado, ahí estaba el Che. Hoy el Che, con esta actitud, se ha convertido en símbolo mundial de la juventud. Granma guarda entonces la memoria del guerrillero heroico, sus huellas, su impronta y su ejemplo eterno. Desde Granma se le llamaría Reyes Casate, Sistema Informativo de la Tradición Cubana.